El tofu es un alimento altamente nutritivo que se elabora a partir de la soja. Está repleto de nutrientes esenciales y es una fuente particularmente buena de proteínas, especialmente para aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana. Emprendamos este increíble viaje nutritivo y descubramos los diversos beneficios para la salud del tofu. Veamos los 10 principales beneficios para la salud de comer tofu. En el número 1. Ayuda con el control del peso. El tofu es relativamente bajo en calorías pero alto en proteínas, lo que puede ayudarte a sentirte lleno y satisfecho. Esto lo convierte en una excelente opción alimenticia para aquellos que buscan mantener un peso saludable o incluso perder peso. Algunos estudios sugieren que la proteína de soja, como la proteína que se encuentra en el tofu, puede ser particularmente beneficiosa para perder peso. En el número 2. Mejora la salud del corazón. El tofu es una buena fuente de grasa no saturada, que es una grasa saludable para el corazón. También contiene fibra y es bajo en sodio. Esta combinación puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo LDL y controlar la presión arterial, que son dos factores de riesgo importantes para las enfermedades del corazón. Además, el tofu contiene isoflavonas, un tipo de estrógeno vegetal que se ha demostrado que ayuda a reducir las enfermedades del corazón. En el número 3. Reduce el riesgo de cáncer de mama y próstata. Las isoflavonas en el tofu pueden imitar el estrógeno en el cuerpo, y algunos estudios han encontrado que las mujeres que comen más soja tienen un menor riesgo de cáncer de mama. Para los hombres, los estudios sugieren que el consumo de tofu puede estar asociado con un menor riesgo de cáncer de próstata, aunque se necesita más investigación en ambas áreas. En el número 4. Reduce los síntomas de la menopausia. Las isoflavonas del tofu pueden imitar los efectos del estrógeno en el cuerpo, lo que puede ayudar a reducir algunos síntomas de la menopausia, como los sofocos. En el número 5. Ayuda a controlar la diabetes. El tofu es un alimento de bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca un aumento rápido de los niveles de azúcar en la sangre. Algunas investigaciones sugieren que consumir productos de soya como el tofu puede mejorar la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. En el número 6. Mejora la salud cerebral. El tofu contiene varios nutrientes que pueden apoyar la salud del cerebro, incluidos los ácidos grasos omega-3 y la lecitina. Estos nutrientes son importantes para mantener la estructura y función de las células cerebrales. Además, las isoflavonas presentes en el tofu pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cerebrales relacionadas con la edad, como el Alzheimer. En el número 7. Mejora la salud digestiva. El tofu contiene fibra dietética, que puede promover los movimientos intestinales regulares y apoyar la salud digestiva en general. Además, los alimentos de soja como el tofu son una fuente de prebióticos, que son alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. En el número 8. Mejora la salud de la piel. El tofu contiene antioxidantes como las isoflavonas que pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel y retrasar los signos del envejecimiento. Además, el tofu tiene un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a mantener la piel hidratada. En el número 9. Mejora la salud ocular. El tofu contiene zinc, un nutriente que es importante para mantener la salud de los ojos. El zinc es parte de una enzima que convierte la vitamina A en una forma necesaria para que los ojos funcionen correctamente. Y por último, en el número 10. Mejora la salud ósea. El tofu es rico en calcio y vitamina D, dos nutrientes importantes para la salud de los huesos. Las dietas ricas en estos nutrientes pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis. Si bien el tofu es una buena fuente de calcio, también contiene compuestos llamados fitatos que pueden inhibir la absorción de calcio. Para aumentar la absorción de calcio, consuma tofu con otros alimentos ricos en calcio, como vegetales de hojas, nueces y semillas. Además, se ha demostrado que las isoflavonas que se encuentran en el tofu aumentan la densidad mineral ósea, particularmente en mujeres posmenopáusicas. Agregar tofu a su dieta es una manera fácil y deliciosa de nutrir su cuerpo con nutrientes esenciales. Deje que el tofu inspire su viaje culinario hacia una mejor salud y recuerde que los pasos que damos hacia mejores hábitos alimenticios pueden conducir a una vida más saludable y satisfactoria. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias.